Buenas noches, en nombre del aula flamenca, sean bienvenidos todos ustedes, simplemente les voy a decir estas palabras porque os dejo inmediatamente con la señorita o la señora que nos va a presentar María del Mar, que aparte de decirnos uno de esos preciosos poemas que ella tiene, nos va a presentar a este gran cantador y a este gran guitarrista. Buenas noches, María del Mar, cuando quieras. Buenas noches y bienvenidos. Una vez más, el aula flamenca del Círculo de la Amistad nos ha convocado a este hermoso patio para escuchar y hablar de flamenco. La RAE, la Real Academia Española, al referirse a flamenco como arte, lo define de la siguiente forma. Dicho de una manifestación cultural o de su intérprete de carácter popular andaluz, vinculado a menudo con el pueblo gitano. Según mi humilde opinión, la RAE tendría que actualizar esta cuesta definición que para nada define ni especifica. Aunque reconozco que a la hora de expresar lo que es este arte, las palabras siempre son insuficientes. El flamenco no tiene términos flamenca. O te gusta o no te gusta. O se siente o no se siente. Yo siempre digo que a mí del flamenco me gustan hasta los silencios. Cierto es que los cantes de compás tienen más adeptos porque su ritmo nos invita a bailar y son más alegres. Pero el que es flamenco de verdad se pierde en los halles de una soleada. Saborea una ciguilla o una granaína, paladeándola como un buen vino. Y en general disfruta paseando por cada uno de los cantos que figuran en el árbol genealógico del flamenco. Porque este arte, señores, no es solo patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO, sino que es además una forma de sentir y de vivir. Esta noche me complace presentarle a dos magníficos artistas, cada uno en su género. Al cante, Rafael Barrio Arteo, Rafael de Añora. Una joven promesa del cante que se inició en este arte de la mano de su tío, un buen aficionado de la misma localidad que le introdujo desde niño en el mundo del flamenco. Rafael Barrio posee una voz fresca de la sierra y tiene un estilo muy particular que rechaza imitaciones a ningún otro cantador. Se atreve con los cantes de una dificultad considerable, como es el caso de Rafael de Añora. Sin más preámbulo, recibamos a Rafael de Añora con un fuerte aplauso. A la guitarra contamos con la presencia de Rafael Trenas. A la guitarra contamos con la presencia de Rafael de Añora de Añora de Añora de Añora. Para hablarles de este amigo y maestro de la sonanta, me invitaré a recitarle un poema que le dediqué a él en mi primer libro, que creo que además le define perfectamente. Para ello voy a tener el atrevimiento de pedir que me haga el honor de acompañarme. Así que, un fuerte aplauso para Rafael Trenas y para Rafael de Añora. Gracias. El viento viene arrastrando las notas de una panceta. Al escucharlo, la luna se asuma y se queda quieta. Noche clara de verano, Córdoba duerme tranquila. Desde el puente romano, San Rafael de Añora. ¿Quién tocará de esa forma con tanto arte y tronío? Que oírlo tocar se asoma hasta la huita del río. Un hombre y una guitarra se están contando sus cosas. Las notas vuelan al aire igual que la mariposa. La música de su mano sale con tal devoción. Más que tocar parece que rezara una oración. El barrio de San Lorenzo, una perfeja y artistas. Un día 13 de octubre vio nacer un guitarrista. El maestro de maestros. Y a repasar a la historia como aquel que a la guitarra le dio con paz y gloria. Olé a los buenos maestros. Olé a las personas buenas. Que no tiene sentimiento. Ni tiene sangre en las venas. Quien no llora cuando escucha tocar Rafael Trena. Buenas noches. Es un placer estar aquí con todos ustedes. El primer cante, como ya ha dicho la presentadora, se lo voy a dedicar a mi padrino. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!